Y empezó la fiebre del sábado, muy buenas noches, bienvenidos al sexto día, su mejor alternativa para los sábados. Hoy estamos 20 de diciembre, estamos en vísperas de la navidad y hoy en el sexto día le queremos brindar un programa con nuestras mejores crónicas del año 2014. Haber escogido estos reportajes no ha sido tarea fácil para la producción, usted se imagina durante todo el año escoger solo 6 notas, las mejores. No todos nos ponemos de acuerdo, no todos tenemos los mismos gustos, pero por curiosas, extravagantes, divertidas, reveladoras e inspiradoras es que hemos escogido los siguientes reportajes para esta edición. Y nada mejor que empezar bailando la canción que estuvo de moda este año y puso a bailar a nichones en todo el mundo. Este tema musical llegó desde Colombia y es aquel, ya sabe usted cuál es, el rastastastas famosísimo. Pues junto a nuestra querida que tanto la queremos Diana Canto, la negra Petróleo y Gonzalo Garavito y Rosario Victorio como reportera pusieron a bailar a muchos limeños en plena calle y el reportaje salió muy divertido. Este es el nuevo ritmo que se ha apoderado de las calles, el baile colombiano famoso por sus movimientos en la cadera. El rastastastas ya está en Perú. Si usted todavía no sabe bailar el rastastastas, al sexto día les trae la mejor profesora, Negrita. Acá misma estoy yo, porque tú sabes que yo soy la reina del rastastastas, pues hermana. Por la pura no me han coronado y mi banda también, pues hermana. Me falta la corona nomás que se me ha quedado en mi casa. Más nada. ¿Qué vamos a hacer hoy día, Negrita? Vamos a recorrer todo lime, hermana, porque yo le voy a enseñar a toda la gente cómo se baila el rastastastas, hermana. La reina del rastastastas. 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 Cogelo, ponelo, escuchalo y bailalo. Esto también tengo internet que rompe a los noticias. La reina del rastastastas. A continuación, no se pierda este divertido recorrido de la mano del exuberante Negra Petróleo. Que hoy buscará a la nueva reina o rey del rastastastas. Niños, jóvenes o ancianitos, ¿quién ganará? Que comience el concurso, porque esto está Full HD. El rastastastas del grupo CaliFlow Latino nació hace solo unos meses en Cali, Colombia. Y gracias al Mundial Brasil 2014 y al jugador James Rodríguez, la canción invadió todos los países con sus sensuales movimientos. Sobre todo las calles limeñas, donde nadie se resiste a mover sus caderas con este pegajoso ritmo llamado salsa choque. Que ya se ha convertido en la canción del 2014. Negra, estamos buscando a la reina del rastastastas. Y nos han dicho que tú eres la reina del rastastastas, ¿es verdad? Por supuesto, pues, amiga. ¿Cómo la vas a ir a buscar? Se canta la reina del rastastastas. Tú sabes, pues, hermana. ¿No me has visto en el video? ¿No vas a ver en el video del rastastastas? Por supuesto. ¿Qué tal movimiento de cadera? Lo justo, pues, hermanita. Tú sabes que yo llevo la sangre. La sangre la llevo yo. Así que yo soy la reina del rastastastas. A ver, ¿cuál es el paso principal del rastastastas? Así que comenzamos nuestro recorrido buscando a la nueva reina o rey del Rastastast. ¿Qué tal bailas tú? Ella no se baila mucho Ella te va a enseñar, ella es la maestra de rastazón La maestra de rastazón La maestra de rastazón La maestra de rastazón Superman, ¿es verdad que tú también sabes bailar a rastazón? Bueno, más o menos, más o menos El rastazón es del Colombianet Claro, exactamente, el rastazón ¿Puedes demostrar unos pasitos? Bueno, sí, más o menos algo así El video original del rastazón ya va a superar los 12 millones de visitas en YouTube Pero en las webs abundan varias versiones de esta canción Uno, donde los adultos se convierten en bebés Otro, del actor Jean-Claude Van Damme Hasta Kiko y Don Ramón tienen su video Pero hoy, al sexto día, les presentará en exclusiva el videoclip de La Negra Petróleo Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia Cualquier vieja Baja Baja Cualquier Baja 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 ¿Ahora a quién le vas a enseñar a bailar el rastastazo? A mi hijito. Vamos a ir al colegio de mi hijo especialmente para enseñarle el rastastazo a mi. ¿Vamos al rastastazo? ¡Sí! ¿La bailan siempre? ¡Sí! A ver un pasito de rastastazo. ¿Cómo te llaman? ¡Sí! 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 ¡Este morenito! ¡Sí! 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 ¡De chincha! ¡De chincha! ¡Así es! ¡Sí! ¡Se van a romper acá! ¡Ay no! ¡Yo tengo que ver esto! ¡Tú mismo estoy! ¡Dámelo por ti! 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 ¡Has conseguido parecido parecido! ¡He conseguido un novio! ¡Me he conseguido un novio! ¡Yo me caso! ¡Me caso! ¡Te llevo pachincha, Michosa! ¡Yo te llevo Michosa! ¡Esto! 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 Tengo palabras en realidad. Estos irresistibles morenos incluso intentaron imponer unos nuevos pasos en el Rastastán. Y esta reportera salió más que premiada. Al final, la negra Petróleo decidió no entregar su corona. Así es que ella sigue siendo la reina indiscutible de Rastastán. ¿O acaso alguien se atreve a retarla? Rastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastastast Qué sexy este hombre. Diana, yo que tú la pienso dos veces, ¿ah? Ay, nuestra negra, terrible, graciosa, espontánea, auténtica, hecho bailar a un robot, a un brujo, a Superman limeño, Dios mío, a todo el mundo, a la promoción del colegio de su hijo, donde todos los niños demostraron tener un súper ritmo. Qué divertido reportaje. Así que esa ha sido nuestra primera nota de lo mejor del año 2014. Volvemos con lo mejor de Al Sexo Día tras la pausa. Mucho más. Ellos son el Cholo Juanito y Richard Douglas, dos artistas cómicos que han sabido alegrar el corazón de un pueblo campesino. El Cholo Juanito es muy gracioso con todos sus volúmenes, yo soy su fan. Y uno deja todavía lo que tiene que hacer para poder, este, ver. Esta noche, en Al Sexo Día, conozca la espeluznante historia de la novia de la casona. Honestamente, esos días, yo nunca había sido. Ustedes, en Al Sexo Día, las noches del mercado central. Esto es una fulera, para cualquier fulero, también le saco la fulera, lo esparramos. Yo lo esparramos, yo cualquier fulero. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Tiene los cortes? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!